Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy yo santo Lástima es mi mujer Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me han quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Y dejarla no, no puedo Y no tengo el valor para decirle Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy yo santo Lástima es mi mujer Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me han quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Y dejarla no, no puedo Y no tengo el valor Para decirle adiós Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy yo santo Lástima es mi mujer Y me digo soy yo santo Lástima es mi mujer Lástima es mi mujer